Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Esta mañana ejidatarios del Zapote retoman sus movilizaciones por la carretera a Chapala hasta el aeropuerto de Guadalajara en protesta por el incumplimiento del grupo aeropuertario del Pacífico de entregarles una propuesta de pago por los terrenos donde se construyó la terminal aérea. Más detalles con mi compañero Henry Saldaña que se encuentra en el lugar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante Henry, te escuchamos con tu reporte. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. En estos momentos pues continúo con esa marcha que están realizando los ejidatarios del Zapote en donde pues protestan para que se cumplan las sentencias emitidas por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa donde se menciona que las tierras, una, son ejidales y también por las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se resuelve que se les falle a los ejidatarios cerca de 300 hectáreas donde se encuentra apostado el aeropuerto internacional de Guadalajara. Nicolás Vega Pedrosa, integrante elegido en Zapote, pidió no engañar a la sociedad y a los empresarios con la presentación de un nuevo proyecto que será presentado la tarde de este miércoles por el gobernador de Jalisco y autoridades federales donde se pretende la construcción de una segunda pista en la terminal aérea. Escuchemos a Nicolás Vega Pedrosa, integrante elegido en Zapote. La concesión, ya que no han pagado los terrenos, o no son dueños de los terrenos, los señores. ¿Esa es una nueva demanda? Esa la hicimos hace como un año, nomás no sé si ya se las habíamos mostrado. Oiga, ¿y cómo va este anuncio de la construcción de una segunda pista? ¿Ustedes lo ven? Aquí están, miren, son terrenos de elegido Zapote. Ese es el proyecto que van a presentar hoy, que viene Díaz Barroso a presentarlo, donde están dentro de nuestros terrenos, donde no han liberado estos terrenos, mucho menos han comprado los terrenos que sellan. Toda esta área que está en posición de elegido Zapote, que tenemos certificados parcelarios, títulos de propiedad, concesionarios. Y bueno, pues los señores no han hecho nada y sin embargo están anunciando una gran mega obra. Pues bueno, hay parte de lo que señala hace un momento Nicolás Vega-Perdosa, donde, pues, insisten que antes de continuar con este nuevo megaproyecto de una segunda pista, pues se deben de pagar precisamente estas 307 hectáreas, que según los avalúos de los ejidatarios, anda sobre cerca de 1.300 millones de pesos. Sobre esta segunda pista, pues, se tienen que liberar precisamente estos terrenos que pertenecen al ejido de Zapote, al ejido de Las Juntas, a los terrenos de Ignacio Sereño y también del ejido de Santa Cruz del Valle. La información que tendremos un poco más tarde en los próximos muchachos. Muchísimas gracias por tu reporte, Henry. Hasta luego, buenas tardes. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña y lo invito a que continúes disfrutando de la programación de Canal 44, La Señal de Todos.